ATABA La, 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 la Oya estoy hecha de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita Caloncito de Miami, llama a Chuzami, si sabes de hoy se pica Oya estoy hecha de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita Calocito de Miami, chamanos a mix, a este hot se pica. Brachita, esa es su zona, en la ruina tomándose una chuta corona. Bonita, es si no lo necesita, porque va hasta abajo y no se agita. Me va para abajo, venga abajo en la buena arena. Me trajo, suene y tiene sangre, espérame al parlante. Yo me trajo, si me trajo, quiere que tome más trajo. Ay, en un instante, me gusta bastante. Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita. Calocito de Miami, chamanos a mix, a este hot se pica. Mientras escucha un ruido de las olas, yo estaba solo y ella estaba sola. Y se me pegó, el DJ la picó, pa' que cantemos. La, 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 la. Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita. Calocito de Miami, chamanos a mix, a este hot se pica. Mientras escucha un ruido de las olas, yo estaba solo y ella estaba sola. Y se me pegó, el DJ la picó, pa' que cantemos. La, 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 la , la, 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 la. Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita. Galosito de Miami, llama tu Zami, si sabes que hoy se pica Hoy es noche de party, un necesario, tu cuerpo no necesita Galosito de Miami, llama tu Zami, sabes que hoy se pica Hoy es noche de party, un necesario, tu cuerpo no necesita